Esto es asombroso. Tres de los generales que estuvieron en el avivamiento de la calle Azusa fueron parte del avivamiento que se esparce por todos los Estados Unidos. Que incluso sin conocerse, todos profetizaron esto. Todos profetizaron lo mismo sobre un gran avivamiento que vendría. ¿Cuál fue la profecía? Que en unos 100 años habrá un avivamiento como el de la calle Azusa y más grande, que traerá grandes, más grandes milagros. Y no será en un lugar con una persona, será por todo el mundo. Sí, personas regulares, miembros de la iglesia, incluso niños, personas viejas, incluso personas en asilos comenzarán a tener ministerio de sanidad allí. Y durará hasta la segunda venida del Señor. ¿Qué tan lejos está este avivamiento en tu opinión? Yo creo que comienza ahora. Lo he visto en lugares. He visto milagros creativos. En Shawnee, Oklahoma. Deberías ver los milagros que he visto. Dime uno. Bien, uno. Un joven, de 17 años. Parecía que un nido había sido cavado en su espalda. Él vino. Este joven ministro, cuando oyó mis historias. Las personas comenzaron a sanar. El joven, él no tocó al joven, pero el joven cayó en el espíritu. Pero no cayó de frente, sino que cayó de lado. Cuando se levantó, su espalda estaba perfectamente derecha. Pero, verás, ese es un milagro, pero lo que yo quiero que oigas es esto. Esto es tan difícil de creer. Dime sobre la persona cuya cara se volvió normal sobrenaturalmente, sin cirugía plástica. Sobrenaturalmente. ¿Tú hablas del hombre elefante? Sí. Bueno, este hombre. Su barbilla caía hasta acá. Por favor, señor. ¿Cómo comía? No lo sé. Amigos, oremos por este hombre. Y hasta las personas de Azusa me dijeron que no lo sabía. Pero comenzaron a orar por él. Y podías oír los huesos tornarlo. Y su barbilla comenzó a subir. Y en solo unos minutos, él estaba normal. Y Lucille decía que era atractivo. Bueno, hablando de atractivo, incluso una estrella de cine tuvo un horrible accidente. Sí. Robert Montgomery. Dime, ¿qué le pasó a él de niño? Muchos no saben esto. Él se cayó. Y su cabeza golpeó en el concreto. Y se abrió la cabeza. Y dicen que se podía ver su cráneo. Y podía verse algo de materia gris saliendo. Pero su mamá no lo llevó al hospital. Corrió hacia la calle Azusa. Y lo llevó ahí. Y ellos comenzaron a orar por el niño. Y todo comenzó a meterse y a unirse. Y cuando creció, fue uno de los chicos de oro de Hollywood. Robert Montgomery. Y oye esto. Muchos de estos santos tenían como especialidades, igual que uno en lo natural, un médico, puede ser un especialista del corazón, un especialista de la piel. Bueno, esos que tienen dones del espíritu tienen diferentes especialidades. Es verdad. Dime de la mujer que tenía una especialidad para los dientes. Esa fue Lucille. Y Lucille medía un metro cuarenta y cinco. Pero, ella me dijo, ella dijo, Tommy, incluso hice juegos con eso. Ella dijo que recibía personas sin dientes. Ella oraba porque todos los dientes volvieran. Ella oró por uno a la vez. Ella quería poner su dedo en el diente, empujar. Oró a Dios para que creciera. Y el diente empujó su dedo. Y ella revisó la boca. De arriba a abajo. Y tomó un tiempo, pero ella se divirtió haciéndolo. Háblame de Goldie, quien tenía una especialidad para tumores. Goldie es quien me guió al Señor en Venice. Y me llevó a Pisaj. Ella incluso tomó un recogedor. Y lo ponía en una toalla y lo tiraba. Las personas con tumores creciéndoles. Ella amaba orar por ellos. Ella decía, se paraba ahí mirándolos y solo se caían. Y algunos de ellos oían el ruido cuando caían al suelo. Y ella los tomaba y los barría. No los quería tirados por ahí pudriéndose y arruinándose. Ella los limpiaba y los ponía en una toalla y entonces los tiraba. ¿Y qué hay sobre la mujer cuya oreja fue arrancada? Ella atrapó a su esposo con otra mujer. Y la otra mujer y su esposa comenzaron una pelea. Y la otra mujer le mordió la oreja. Ella vino a la calle a Susan. La hermana Carter la vio. Vino con un vendaje ensangrentado. Sobre su oreja. Y ella dijo que tenía un dolor tremendo. Y ella se acercó. Comenzó a ministrarle. Y ella le dijo lo que había pasado. Se quitó el vendaje y dijo, Tommy, parecía un pedazo de carne cruda. No había nada ahí. Un pedazo de carne cruda. Y comenzó a orar por ella. Y la mujer dijo, oh, siento un cosquilleo. Y el dolor se fue. El dolor se fue. Y ella dice que entonces la vio de nuevo. La oreja, justo frente a sus ojos. Ese fue su primer milagro creativo. Ella dijo, una oreja. Y es una oreja nueva. Solo creció. Y para los que no saben, Pisga fue el lugar donde, como el lugar de retiro, donde los santos ancianos estaban. Donde Tommy oyó estas historias y recibió estas, esta asombrosa impartición de todas estas personas que tuvieron este ministerio de milagros. Voy a pedirle que ore por ti cuando volvamos.